Continúa el Open de Filadelfia y aparentemente el gran maestro norteamericano Hans Niemann posee un arma secreta en su repertorio para este torneo. Les hablo de la poderosa defensa india de Rey. Y es que ya vimos en la ronda 3 como Niemann despachó a un fuerte gran maestro indio en una partida espectacular que si no han visto, por aquí les estoy dejando en una tarjeta. Y es que la ronda 5 la vuelve a utilizar en este caso contra el fuerte gran maestro israelí Víctor Mikalevsky. Y ahora sí, veremos una partida en donde, bueno, Niemann demuestra su espíritu de lucha y que aparentemente no le gustan mucho las tablas muy temprano en la apertura. Así que vamos a ver qué fue lo que sucedió. Con las piezas blancas en esta ronda número 5 el gran maestro israelí Víctor Mikalevsky iniciaba con la jugada D4. Mientras que su rival, el gran maestro norteamericano Hans Niemann respondía con caballo F6. C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4 y D6. Y bueno, tenemos una defensa india de rey, como ya les había comentado, alfil E2 por parte de Mikalevsky, enroque de Niemann, caballo F3 y E5. Hasta este momento todo prácticamente igual a la partida de la ronda 3, pero ahora la blanca decide jugar en roque. Y es que en esa partida que les mencionaba, la blanca jugaron D5 ganando espacio. Ambas jugadas son totalmente posibles. Aquí, tras enroque, Niemann decide jugar H6 para frenar la llegada del alfil a la casilla G5. Hay que decir que aquí, bueno, ya es interesante E por D4 y tras caballo por torre E8. Y son las negras las que inician las acciones de ataque. Fíjense que ya se amenaza el peón central. Ahora, tras la jugada H6, alfil E3 por parte de la blanca y caballo G4. Parece que Niemann se quería quedar con la pareja de alfiles. Mikalevsky decide retirarse con alfil C1, caballo F6 de Niemann y alfil E3. Tras esta jugada, parece que a las blancas no le molestan las tablas. Niemann decide jugar caballo G4 nuevamente, alfil C1. Y ahora el norteamericano juega caballo D7 y no acepta las tablas por parte de su rival. Y es que si volvía a jugar caballo F6, ya era tablas por triple repetición de jugadas. Aquí Mikalevsky, al ver que su rival no aceptó la oferta de tabla, viene H3 atacando el caballo. E por D4, Niemann ataca el caballo blanco y caballo por D4. Ahora las negras juegan caballo GF6, torre E1 por parte de Mikalevsky, torre E8 de Niemann, presión sobre el peón central. Alfil D3 defendiendo, caballo E5 y alfil F1. Hay que decir que aquí quizá era un poquito mejor alfil E3, con la idea de jugar F4. Y es que, pues en realidad no es tan molesto que las negras capturen el alfil, porque el alfil estaba bastante malo detrás de sus propios peones. Así que, aquí no importa si las negras se quedan con la pareja de alfiles. La posición blanca es muy sólida. En cambio, tras la jugada de alfil F1, Niemann juega caballo C6. Caballo C2 por parte de Mikalevsky. Hay que decir que aunque la jugada caballo por C6 parece que daña la estructura de peones, pues en realidad lo que hace es que coloca un peón que vigile la casilla de 5. Y esta casilla es clave en las aspiraciones de las blancas para poder colocar un caballo en esa casilla. En cambio, tras la jugada de caballo C2, Niemann juega G5. Jugada típica de la defensa india de rey. Recuerden que las negras suelen atacar por el flanco de rey. Y G4 de las blancas. Ojo, ya esta jugada por parte de las blancas sí es dudosa. Y por un motivo muy sencillo. Fíjense que las negras tienen caballo y alfil delante de su rey. Y unas piezas muy muy cerca, mientras que las blancas pues tienen su rey muy solitario aquí en este flanco. Solo puede llegar el alfil y colocarse en G2. Y posiblemente la dama en F3. Pero los caballos que son buenos defensores están muy lejos. Así que es una jugada muy arriesgada. Era mejor aquí para la blanca la jugada F4 intentando desestabilizar la posición negra. Tras peón por peón viene alfil D7 y C5. Y la idea de sacrificar este peón es que tras D por C5 viene E5. Y las blancas ganan bastante espacio y tienen una posición bastante agresiva. En cambio tras la jugada G4. Neiman juega caballo E5. Caballo D4 de Mikalevski. Que vuelve quizá a darle la posibilidad a Neiman aquí de repetir con caballo C6. Pero el norteamericano no le dice nada de eso. C6 y ahora sí vigila la casilla D5 para que el caballo no pueda venir a molestar. Alfil E3 por parte de Mikalevski. A6 por parte de Neiman. A4 evitando la expansión con B5. Alfil E6. Cuidado porque ya Neiman comienza a poner presión sobre C4. Y caballo por E6. Esta jugada parece lógica porque bueno se elimina el alfil que está atacando al peón. Se elimina la pareja de alfiles. Pero en realidad se está cambiando la mejor pieza de las blancas que es el caballo. Aquí era mejor caballo F5. Jugar más agresivo. Por ejemplo si las negras deciden capturar el peón de C4. Pues vendría alfil por C4. Caballo por y ahora alfil D4. Y a cambio del peón las blancas tienen las piezas muy bien colocadas. Fíjense ese caballo en F5. Por ejemplo caballo por B2 sería aquí un grave error. Porque viene dama E2 y el caballo no tiene salida. Pero bueno aquí caballo por E6 por parte de Michalewski. Neiman se come el peón con el peón. Perdón el caballo con el peón de F. Y ojo que se abre también la columna F. Que puede ser peligroso para las piezas blancas. Aquí las blancas juegan A5. Intentando prevenir ya definitivamente la jugada B5. Aunque lo mejor ya era una jugada como C5. La idea bueno si las negras capturan viene alfil por C5. Y bueno por lo menos a las negras les queda el peón de E medio débil. Aunque siguen estando mejor por las piezas. Y si en lugar de eso se juega D5 intentando bloquear. Pues bueno alfil G2 y el bloqueo aquí aparentemente le sirve a las piezas blancas. Pero bueno tras la jugada A5 que fue lo que jugó Michalewski. Dama E7 por parte de Neiman. B3 por parte de la blanca intentando defender el peón. Aunque de nuevo era mejor C5. Caballo FD7. Torre C1. Torre F8. Alfil G2. Caballo G6. Torre E2. Y caballo DE5. Fíjense aquí como las blancas están teniendo problemas con sus piezas. Y es que no tienen buenas casillas. Parecen estar muy muy atrás. El caballo no puede ir a ningún lado. El alfil pues cuando mucho puede ir a B6 en donde no va a hacer nada. Y el alfil de G2 está totalmente bloqueado. En cambio los caballos de Neiman prácticamente dominan toda la posición. Torre D2 aquí por parte de Michalewski atacando el peón de D6. Torre AD8 defendiendo. Caballo E2. Caballo H4. Esa pareja de caballos. Aquí ya se amenaza caballo F3 muy fuerte. Rey H1 quitándose de las amenazas. Caballo por G2. Neiman decide eliminar el alfil. Porque con ello va a ganar algo importante. Y es que fíjense que tras rey por la casilla F3 queda muy muy débil. Aquí de hecho Neiman la aprovecha de inmediato con caballo F3 atacando la torre. Torre D3 defendiéndola. Alfil E5. Otra pieza más que se acerca al rey blanco. Y alfil B6. Y bueno aquí en realidad no hay muchas cosas mejores. Quizá un poco mejor era caballo G1 tratando de eliminar el caballo de F3. Pero tras caballo H4 pues igual el rey está mal ¿no? Rey H1 única y torre F6. Y el plan es sencillo. Doblarse y empezar a presionar con todo el flanco de rey. Ahora tras la jugada alfil B6 atacando la torre. Neiman juega caballo H4 jugada previa. Rey F1 y torre D7 para mantener la defensa del peón de D6. Caballo G1 intentando defender la casilla F3. Dama H7 atacando el peón central. Dama E1 defendiendo. Torre Df7. Finalmente las torres se doblan. Torre C2 intentando defender. Torre F4. Nuevamente amenaza sobre el peón. Torre E2 y H5. Por supuesto aquí las blancas están totalmente tiesas. Y las negras pueden romper por varios lugares. Escogen aquí H4. Porque bueno es la posición que está más cerca del rey. Y ahora aquí Michalevsky juega alfil E3. Una jugada que va a ser castigada de inmediato. Fíjense que igual las blancas están muy mal. Tras G por H5 vendría Dama por. Torre G3 y C5. Y bueno fíjense que ahora el alfil está fuera de juego. Y las negras tienen todas sus piezas atacando al rey rival. Ahora tras alfil E3 que fue lo que jugó el gran maestro israelí. Neiman juega Dama por E4. Y bueno aquí Michalevsky decide dejar de sufrir porque está totalmente perdido. Fíjense que aquí no se puede capturar la torre. Por ejemplo. Si alfil por torre viene Dama G2. Hake mate. Si en vez de eso se juega por ejemplo torre E2 para abrirle espacio al rey. Pues vendría Dama G2. Hake. Rey E2. Caballo F3. Ataque doble a la dama y a la torre. Y tras caballo por caballo. Dama por Hake. Rey F1. Y dama por H3. Y bueno ahora va a caer el peón de G4. Y esto va a ser una paliza. Bien amigos. ¿Qué les ha parecido esta partida? Como les dije parece que Neiman tiene muy bien preparada la defensa india de Rey. Porque la está jugando a un gran nivel. Así que veremos qué es lo que sucede en este torneo. Que está siendo muy interesante. De momento si les gustó la partida. Como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este video. Suscribiéndose al canal. Y activando esa campanita. Porque recuerden ya casi somos 20 mil suscriptores. Falta muy poco. Y todo esto es gracias a ustedes. Un gran saludo para todos. Se me cuidan. Y nos vemos en un próximo video.